Se resentió Alex porque el viernes creo me dijo de jugar y le dije no wey ya tengo sueño Me fui a dormir y le dije me dijo está bien, ya vamos a jugar mañana, le dije sí jugamos mañana Este entonces se me fue a dormir y ya el día siguiente íbamos a salir, yo no sabía que íbamos a salir de la ciudad Entonces salimos y ya no le mandé mensaje de que no podía hasta hoy, dos días después Domingo, no hoy es lunes, hoy es lunes, le dije hey juegas, dijo no, ya no quiero y se enojo Se resintió, se resintió y ya no me conté, o sea le marqué, no me contestó, o sea porque estaba dormido, no va seguro Le mandé mensaje y me dijo no, aquí va a salir y no sé que hora regresé, no sé si se va a jugar Me dijo wey, le diría a michelle pero ya no le sabe jugar, vea, no es cierto